Música Los últimos días de enero llegaron y con buenas promociones en Molineros Comercial, con descuentos desde el 50 y 20% para que aproveches a comprar todo lo que necesitas para tu hogar. Ahorita estamos contando con la gran campaña de Siempre Conectados, invitamos a todos nuestros clientes que vengan, se acerquen y aprovechen, porque son los últimos días donde tenemos la super oferta recargada. Tenemos descuentos del 50% en artículos seleccionados, 20% en toda la tienda, contamos también con el crédito fácil ya, los estamos esperando, solamente tiene que traer su identidad, recibo público y comprobante de ingresos y en 20 minutos tiene un crédito aprobado con nosotros. Recuerde que tenemos variedad de artículos, tenemos muebles, somos fabricantes directos en la línea de muebles, por lo tanto le damos muebles a precio de fábrica. El regreso a clases está cerca y para todos los padres de familia hay excelentes ofertas en computadoras, celulares, tablets, escritorios, sillas y lo necesario para este año escolar. Bueno, tenemos nuestra gama de laptop, tenemos impresora, tenemos los celulares también para este regreso a clases, tenemos buenas promociones en tecnología también, contamos con pantallas, tenemos línea blanca, tenemos camas, comedores, chineros, alacenas, o sea, todo lo que usted necesita para su hogar lo encuentra aquí. Con horarios extendidos en Molineros Classic 2, te esperan para atenderte y ofrecerte los mejores productos, a excelentes precios y con diversos métodos de pago. Ahorita los estamos atendiendo a un horario de 8 a.m. a 7 p.m. Estamos ubicados en Avenida San Isidro frente a Bacredomatic, de lunes a sábado y el domingo de 9 a 1 p.m. Para Telenoticias se les informó Kaylin Cruz. En cámaras, Jonathan Ruiz. ¡Gracias!